Música Muy bien, bueno, llega también otra Música La carrera entre estos pilotos, Angelo Padrón y Cristo Padilla El piloto de Gran Canario que ganaba la primera, portando un punto a su favor Ya luego le diré, defendiendo los puntos totales Los puntos totales Música 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 ¡Gracias! 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 Exactamente controlando ese pilote de ese motor tido de la vea vamos a ver ¡Gracias! ¡Vada, vada, 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 vada! ¡Vada, vada, 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 vada! ¡Vada, vada, 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 vada!